1.160 millones de espectadores van a poder apreciar nuestra provincia. Nosotros estamos encaptados de poder colaborar con una cita deportiva de esta magnitud. Almería, se ha dicho ya a lo largo de las diferentes intervenciones tradicionalmente, ha sido sede de grandes eventos. Esta carrera va a salir de nuestro término municipal, va a salir de la ciudad de Almería, va a salir de una urbanización que no es la conducción deportiva que se construyó. ¡Los pilafos para la salida! ¡Los pilafos para la salida! ¡Los pilafos para la salida! ¡Aplausos! En el mundo del mountain bike es considerada una de las pruebas deportivas más importantes, sobre todo con el cartel de profesionales y ex-profesionales que suelen asistir a las mismas, en el palmarés hay profesionales de primer nivel como Roberto Heras, Mersor Mauri, como ganadores de la Titan y luego profesionales que asisten como puede ser nuestro equipo, hay Marzo Veldia, que es un auténtico crack, Che Vanell, el francés que ha estado hace no mucho y este año también creo que participa y por ejemplo Purito, que el año pasado estuvo en Marruecos y es un poco showman, es un tío divertido. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Cuál es el objetivo de la carrera de la carrera de Ciclismo? Supone continuar con un pequeño reto personal que me marqué hará como 5 años, y era unirme al mundo del ciclismo, ir mejorando poco a poco en lo que es las capacidades de pedaleo y lo que es la adaptación a pruebas de resistencia, y así ya llevamos 5 años. Al final es una historia muy bonita, somos gente que viene de diferentes sitios de España, a unos les conocía ya del año pasado, este año tenemos a gente nueva, pero bueno, yo sobre todo, y a Óscar muchas veces se lo digo también, ha conseguido crear un ambiente, y yo creo que la gente que no está en el equipo lo ve también, ven que nos lo pasamos bien, y yo creo que a mucha gente le encantaría estar en este equipo y disfrutar la carrera con el equipo Criptea. Nos toca crear la burbuja de seguridad, para que todos los participantes podamos disfrutar de un evento único aquí en Tierras de Almería, nos toca hacer el PCR. Joaquín Rasco Garrido, 127. Nos hemos quitado un peso de encima y deseoso empezar. Hemos pasado la prueba de fuego, a meternos en la burbuja, a concentrarnos y mañana a por todas. Hemos pasado pruebas. Bueno, esto es para que estemos todo el tiempo geolocalizados, entonces uno en todo momento sabe en dónde estamos, por si alguno se pierde. Nosotros nos encargamos de limpiar, ajustar y engrasar las bicicletas diariamente, dejarlas en perfectas condiciones para la etapa del día siguiente. Después de la carrera pasan por el servicio de masaje, de descarga, que lo dan fisioterapeutas titulados. Música Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Estamos disfrutando de una etapa fantástica por la costa, hemos salido con niebla, con mucha humedad, nos hemos rebozado las bicicletas bien y luego hemos seguido el borde de la costa con un paisaje impresionante, por encima de las nubes impresionante. Número 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y conocí a Oscar como jefe del equipo y bueno, nada, fue carambola todo. Y estábamos ahí que sí que no y yo súper contento. También conozco a Milton, conocí a Emma Zubeldia. Es un gran grupo de personas que de momento muy, muy bien. Todos muy humildes y muy humanos y nada, aprendiendo mucho de ellos y con ganas de seguir aquí luchando. Yo había ido a hablar mucho de la Titan Desert. Yo vengo de la carretera a nivel de experiencias de mountain bike. Tengo muy poquitas. Un reto muy, muy difícil. Para mí es dificilísimo. ¡Suscríbete al canal! Cada año que he corrido a la Titan ha sido especial y este todavía lo es más. Decir que he quedado segundo, tres veces en esta carrera, he tenido la gran suerte de poder estar disputándola en varias ocasiones. Bueno, este año para mí es el segundo año. El año pasado vine también con el mismo equipo. Sobre todo porque conocí a Milton, le conocí a Oscar también y bueno, me gustó un poco la historia. Quería probar esta experiencia y bueno, el año pasado me quedé enganchado. Y este año, como todos sabemos, al final se ha organizado aquí en Almería. ¡Gracias! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Pensada, no? Creo que no, ¿verdad? No se nota. Bueno, he llegado con energías, pero espectacular listas. Súper bonito. La organización y vamos, un equipo muy grande. Uno de los alicientes de este año, Es que no estamos en Marruecos, pero tampoco estamos en California. ¿De dónde estamos? Pues aquí estamos en el oeste, donde se han filmado películas como El bueno, El feo y El malo. Mira, aquí, donde hicieron el duelo, es donde guardamos las bicicletas. Siempre que venimos a este evento, que ya es mi tercera participación con el equipo Cristella Capital, como si fuera en mi casa, porque son maravillosos todos y estoy muy a gusto con ellos. Formar parte del equipo Cristella es un sueño hecho realidad, ¿no? Que te pueden pedir ya de decir, venga, te viene a la Titan, que es lo que te gusta, para lo que te pegas todo el año, y encima te viene a un equipo de los más competitivos que hay aquí ahora mismo. Esta tercera etapa de la Titan de San Armería 2020, 10 minutos para ir para el comienzo de estos estados de 2020, Titan de San Armería. ¡Suscríbete al canal! El equipo nace hace cinco años, venimos tres corredores, tres amigos, tres socios, que es Santi Solsona, que no está en esta edición, Jordi Barriuso, que sí que está, y yo, y básicamente nace en una apuesta, estábamos, nosotros somos mucho de apostar, nos gusta mucho jugar con este tipo de cosas, y estábamos en un restaurante y me dijeron, pues, ¿por qué no vamos? ¿Por qué no? Es muy duro, nos contamos así un poquito las posibilidades que había, ellos ya hacían ciclismo, a nivel aficionado, y decidimos, pues, lanzarnos a esta aventura, ¿no? Veremos la etapa, ¿no? Tenemos fresco por la mañana, pero bueno, parece que hoy va a ser bueno, y bueno, tenemos una etapa dura delante nuestro, y con todas las ganas. Ya se va cruzando un poco Casancio, pero bueno, es para todos igual, y bueno, ojalá se ha dado bien. ¡Gracias! 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 que mañana otra vez empieza otra etapa. Llegar a meta es una satisfacción única. La verdad es que muy contento. Tiene el equipo detrás entero. Parece que todo el mundo está bien, sin ningún tipo de incidencia. A mí me empezó a picar el gusanillo de montar algo más estructurado. Entonces empecé a llamar a ex-corredores, a viejos amigos. Oye, ¿a quién contratarías tú? ¿a quién traerías? Conocí a Milton Ramos, un tío fantástico. Una persona que he tenido la suerte de conocer porque en el mundo del ciclismo es tremendamente querido y sobre todo es un profesor nato. Nos ha enseñado una barbaridad de cosas. Él me dijo, bueno, toca Aymar, probamos aquí, probamos por allí. Ya hicimos una cuarta edición donde ya realmente dimos un pequeño paso hacia lo que es traer profesionales a nuestro equipo. Este año lo estamos consolidando dentro de las circunstancias del COVID y ya vamos con la idea de que el año que viene vamos a tener un equipo pues un poco más serio a nivel profesional, pero sin olvidarnos de nuestros orígenes, ¿no? Nuestros amigos, nuestros socios, nuestros clientes, nuestros compañeros. Estar en un equipo con profesionales como Aymar Zubelvia, Milton Ramos, Iván Santurde y otros más, ¿no?, entre los chicos. Cada uno tiene un aporte de motivación, de superación, de ver que hay más allá de nuestros retos, ¿no? Tenía mucha ilusión porque este año, pues bueno, en realidad no se ha podido hacer nada. Tuvimos la suerte de ir a Arabia Saudí a finales de enero creyendo que luego íbamos a ir a Marruecos y luego pues lo de Marruecos se cortó. Luego nos ofrecieron la oportunidad de venir aquí a Almería y la verdad que encantados. Nosotros nos hemos unido a ellos este año y gente majísima, muy buen equipo, muy buen rollo y muy bien, muy bien. Hay gente que anda muchísimo, otros que andan, que andamos muchísimo menos y el ambiente es muy bueno. Lo primero de la iglesia y no sé si después al cementerio, pero de momento a la iglesia. Con ilusión, vamos a ver qué nos depara e intentar hacer un maravilla. Es la etapa de montaña en la que tenemos que intentar dar todo lo que tengamos dentro. Tenemos el día de irregulín, a ver si no pasa el frío y la etapa va como queremos. Esperamos es que la meteorología nos respete, en pocas palabras, estamos cagados. Máxima precaución, repetimos, ya se lo falló en el briefing, lo reiteramos. A la mañana asegurar ya la clasificación y hoy a ver si podemos estar adelante y a luchar, a sobrevivir. Gracias. 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 ¡Llego un chubasquero de guantes, de invierno! ¡Suscríbete! Etapos así son difíciles y nada, esperar a que salga todo bien, el equipo está funcionando bien y a ver con ganas de llegar la mañana. Fíjate que veníamos subiendo y aún así el frío que hace... ¡Vaya día, vaya día! ¡Suscríbete! Pues ya está, para el campamento, poquito a poco y a descansar que hace un frío, ya te digo, y dulchita caliente si hay. He tenido que realizar una asistencia técnica al dorsal 44, a una persona incógnita, desconocida. Pues bueno, gracias a esa asistencia, esa persona ha podido llegar a la meta. Y quizás no la vea más o quizás sí, nunca sabes, ¿no? Pero para mí es el espíritu de la Titan. La satisfacción de la otra persona y tu propia satisfacción cuando puedes ayudarles a cumplir su objetivo. Una competición de cinco días muy intensos, no es un paseo. Participar en la Titan Desert ha sido un reto personal que llevaba meses planteándomelo y hay momentos en la vida que hay que dar pasos adelante y saber cuáles son tus límites. Recuerda que llegue a hacer, ¿vale? Pero me esperas, ¿vale? Yo voy... Yo voy justo... No, yo voy bien, macho. Ahora que voy... Ya, ahí está. Lo voy... Ya está, pues. Lo voy bien. Ya está, bien. Ya, bien. Ya está en la vida. Ya está en la vida. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. la oportunidad de participar, de participar con ellos. De las mejores cosas de la experiencia es el equipo humano que ha venido, en el que, oye, a pesar de estar todos los días al lado de corredores profesionales, oye, somos todos uno más. Hasta ahora se están portando muy bien, no traen nada roto, no dan grandes problemas. He corrido 16 tours, 12 vueltas a España, es un giro, pero bueno, siempre me gustó el mountain bike también, ¿no? En invierno he practicado mucho el mountain bike y una vez ya que mi carrera se terminó, pues bueno, un poco quería probar estas cosas, estas aventuras y bueno, me asocio un poco con Milton también, porque bueno, él conoce muy bien este mundo. Sí, es muy bonito estar dentro de un equipo como es el Criptea Capital, en donde tenemos cada uno un perfil muy diferente y diría que no estar tan como a reyes, como auténticos profesionales. Nada más entrar por línea de meta, tenemos nuestro mecánico, tenemos nuestros fisios y además vamos equipados de arriba a abajo con una ropa súper bonita que pienso y creo que somos los más guapos de toda la Titan Desert 2020. El desierto de Tabernas se despide de nosotros en esta última etapa Titan Desert. Ha sido increíble, esperemos volver mini Hollywood. ¡Hasta la próxima! Pues un poco jodido, porque nos hemos enterado que un compañero se ha caído en el kilómetro más o menos 35 y tiene una fisura de cadera y ha tenido que abandonar. Se ha quedado con Manuel Ramos y lo ha acompañado por la carretera. Sobre todo lo más importante es la unidad que tenemos a nivel de compañeros y compañeros, muy buen ambiente, estamos súper bien atendidos, nos están tratando muy muy bien y la verdad que es una gente fantástica. Este año hemos venido a la Titan Desert, este Titan Desert diferente, por primera vez en Almería con nuestro equipo, el equipo Quirteia, con la intención de hacerlo bien, pero sobre todo pasándolo bien y disfrutar de estos amigos que hemos hecho en este equipo Quirteia. DFAR finalement con los puestos, si ressentimos el campo que no fueron todos los ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Folidar! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Cuatro, tres, dos! Cuando acabamos cada una de las ediciones, nos hacemos una foto de equipo y regalamos a todos una foto del equipo con su marco bonito y un pequeño lema abajo, que no hay ningún miembro del equipo tan fuerte como todo el equipo en conjunto. Lo que somos nosotros, y es una cosa que nos dicen mucho los profesionales que nos rodean, que ese equipo humano que va más allá de la profesionalización del psiquismo, a ellos también les enriquece mucho, porque les ayuda a cambiar el chip de la monotonía de entrenamiento, carrera, descanso, comida y volver a empezar. Nosotros al final también buscamos un poco el lado humano, divertirnos, echarnos unas risas en la comida, meternos unos con otros y buscar un poquito de salsa y sal a la vida. ¡Ganador de la categoría Máster 50 en esta Titan Nandéser Almería 2020, dominando la carrera de principio a fin, ha ganado las cinco etapas! Y aprendió que su posición en el Scratch es una de las más punteras en la historia de la Titan Nandéser. ¡El aplauso para recibir al ganador, Iván Santurri! Dominador, está en esta categoría Máster 50 con total claridad. Estaba marcando los tiempos impresionantes en algunos momentos, prácticamente robando con los mejores. Este es el campeón, ahí está, adelante todos, el aplauso para el radio, categoría Máster 50, ganador Iván Santurri, Francisco Muerta Segura. Tercero ha significado, categoría Aymar Subendia, uno de los grandes de esta carrera. ¡Tercero, Aymar Subendia! Puede repetir posición Aymar Subendia, fue tercero el año pasado en esta categoría Máster 40, por detrás de Giseca Talú y Guillén Muñoz, vuelve a subir al podio por segundo año consecutivo, su segundo podio en la Titan Nandéser, segundo podio para Aymar Subendia. ¡Aplausos para la Aymar Subendia! 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 ¡Suscríbete al canal!